Saludos cordiales, bienvenidos al canal Prensa Basura, bienvenidos al blog donde voy a hablar sobre lo que ha sucedido en el partido de ida de semifinales de la UEFA Champions League 2021-22 entre el Manchester City y el Real Madrid. Un partido que ha terminado con resultado de Manchester City 4-Real Madrid 3. Partido de absolutamente locos y la verdad a mí ha logrado el equipo desquiciarme absolutamente a pesar de que ha salido con vida de un partido, la verdad, que yo no sé cómo hemos salido con vida, la verdad, sinceramente no sé cómo hemos salido con vida de este partido. Pero bueno, yo creo que es un partido donde se han demostrado tanto las virtudes como los defectos de los dos equipos y bueno, pues veremos qué pasa en la vuelta. Como siempre, podéis apoyar este vídeo con el botón de me gusta absolutamente gratis y si no estás suscrito, suscríbete. Vamos a dar directamente a las alineaciones del partido. El Manchester City ha salido con Ederson en portería, como lateral derecho John Stones, el hombre de piedra, que ha forzado para jugar en una posición que no es la suya. Como centrales Rubén Díaz y Améric Laporte, como lateral izquierdo Zinchenko. En el centro del campo jugaban Rodri, Bernardo Silva y Kevin De Bruyne. Y en ataque, Márez por banda derecha, Foden por izquierda y en punta Gabriel Jesus. Por parte del Real Madrid, Tibu Courtois en portería, en defensa Carvajal lateral derecho. Como centrales Militao y David Álava, como lateral izquierdo Ferlán Mendy. En el centro del campo jugaba como pivote defensivo Toni Kroos acompañado de Valverde y Luka Modric. Y en ataque, Rodrigo por parte derecha, por izquierda Vinicius Jr. y en punta Karim Benzema. Como veis, el Madrid ha optado finalmente por una 4-3-3. Volvía al once titular a Lava tras la lesión. Ferlán Mendy también regresaba. Estaban los dos que no estaban muy bien al 100%, que digamos. Kroos ha jugado de pivote defensivo porque Casemiro estaba lesionado. Y bueno, pues ahí quedan los cambios del Real Madrid. Y bueno, pues el partido hay que decir que ha sido, vamos, prácticamente todo el partido la misma historia. Un City que se ha impuesto en absolutamente todos los duelos físicos. Ha dominado la posesión. El Madrid ha estado absolutamente perdido casi todo el partido. Y ha vivido de lanzar, pues, algunos ataques así a la contra, buscando el espacio, los errores del City, alguna mala salida de balón, para aprovecharse de los errores del conjunto inglés, ¿vale? Pero es lo que hemos visto todo el partido. Realmente en la primera parte hemos visto un City dominador, que tocaba con facilidad. El Madrid que llegaba tarde a todo. Daba la sensación de que el Madrid jugaba sin intensidad, como si fuera un partido aquí amistosillo, ¿vale? Que no importase, porque la verdad, cada balón dividido el City lo ganaban todos, todos. Y encima les dejábamos tocar con facilidad. Y al City, si le dejas tocar, pues te van a hacer lo que quieran. Porque es un equipo que sabe mover muy bien el balón, ¿vale? Y sabe encontrar espacios. Esa es la realidad. Y el Madrid ha demostrado hoy que no sabe defender, ¿vale? No es un equipo preparado para jugar a defender el Real Madrid. No es un equipo preparado para jugar a defender. Porque cuando lo intenta, le sale mal. Le salió mal contra el PSG. Le salió mal contra el Chelsea jugar a defender. Y hoy la vuelta a salir mal, ¿vale? Lo que pasa es que, por H o por B, terminamos saliendo con vida de las eliminatorias, ¿vale? Esa es la realidad. Y al City se le ha demostrado, en los últimos partidos viene demostrando, que cuando vas a por ellos, les haces daño. Y el Madrid, cuando hoy ha ido a por ellos, les ha hecho daño. Pero lo malo es que ha sido muy poco valiente el Real Madrid en el día de hoy, ¿vale? Ha sido muy poco valiente, ¿eh? Y el City, nada más comenzar el partido, pum, se nos adelanta en el marcador ya. Con una jugada de Márez que ha entrado, como Pedro, por su casa, por la banda izquierda del Real Madrid. Que le estaban haciendo el pasillo de decir, venga, métete por aquí, un pasillo rojo, ¿eh? Y haz lo que quieras. Ha metido una rosca al segundo palo. Se adelanta de Bruyne, excepcional. Mete un testarazo adelantándose a Carvajal. Y 1-0. Ya nada más comenzar el partido, ¿vale? Nada más comenzar el partido. No se nos podía poner peor la cosa. Pasan los minutos, el Madrid sigue sin reaccionar, sigue perdido en el campo. El City jugando a placer, repito, reitero. Y pum, segundo gol, Gabriel Jesús también. En una jugada donde tiene que salir militado a la banda de Carvajal a tapar esa banda. Termina metiendo un centro. Gabriel Jesús consigue controlar el de espaldas. Hace un control orientado ahí delante de la posición de Alaba que está muy blandito. Y pum, segundo gol. Minuto 11, 2-0, ¿vale? El Madrid con una empanada absolutamente brutal, ¿vale? Absolutamente brutal. O sea, un comienzo terrorífico. Y el Madrid, repito, sin encontrar respuesta absolutamente a nada. Llegando tarde a todo, todos los defensas descolocados. El City nos ha podido meter más, ¿vale? Ha perdonado ocasiones clarísimas con contraataques de 3-2, de 2-1. Que afortunadamente no han querido entrar o han sido fallones los jugadores del City. Sobre todo Márez, Foden, ¿eh? Que han perdonado la vida del Real Madrid. Y cuando el Madrid parecía que estaba muerto completamente. Pum, aparece un centro de Mendy por banda izquierda. Y mete un remate absolutamente espectacular. Benzema para meter el 2-1 y darle vidilla al partido, ¿vale? De locos, la verdad. De locos porque el Madrid no estaba mereciendo absolutamente nada. Pero se ha encontrado uno y ha ido para adentro. Esa es la realidad. En esos minutos es cuando el City le ha entrado las dudas, ¿vale? Y el Madrid es cuando ha tenido unos pequeños momentos de decir vamos a por ellos, vamos a ser más verticales, vamos a comernos los vivos porque le salta el tembleque. Porque el tembleque, porque realmente el Madrid cuando aprieta y encima te mete la primera que tiene, como quien dice, pues le entra el tembleque al rival, que eso es lo que le ha pasado al City. Pero el Madrid, bueno, tenía ahí dos o tres minutillos de ataques prometedores y luego otra vez ha dado el pase hacia atrás, ¿vale? Afortunadamente ha llegado el descanso con 2-1. Parecía un buen resultado. Teníamos la esperanza de que en la segunda parte cambiara un poquito el panorama, ¿vale? Pero nada, la misma historia. Se ha vuelto a repetir el mismo guión, ¿vale? El mismo guión. El Madrid otra vez que no va a por el partido. Estábamos pidiendo aquí el cambio a gritos de Toni Kroos que estaba haciendo un partido absolutamente blando, que el Madrid estaba absolutamente con un descontrol en la defensa y en el centro del campo brutal. Y nada, Ancherotti no ha querido hacer cambios. El único cambio que ha hecho al descanso es Nacho por Alaba, porque imagino que se habrá resentido de la lesión, ¿eh? Imagino, porque venía tocado. Mira que veníamos diciendo, si están tocados, no los pongas. No los pongas, porque jugar un partido de estas características donde tienes que dar el 100%, si no está fino físicamente, se va a notar, ¿vale? Pues se ha notado, evidentemente, ¿no? Se ha notado en todo el equipo en líneas generales, ¿no? En todo el equipo. Y la segunda parte, pues lo mismo, repito. El City dominador, el Madrid especulando, diciendo, bueno, pues el 2-1 me viene bien y si pillo una, pues de puta madre, ¿eh? Y claro, pues así el City, pues le das todo el balón y hacen lo que quieren, repito. Hacen lo que quieren, ¿eh? Y cuando son valientes el City y no se dedican a tocar en horizontal, en busca de nada, como hicieron contra el Atlético de Madrid, pues te generan muchas, ¿no? Y más porque el Madrid no defiende con esa intensidad que defiende el Atlético, claro está, ¿no? Y rápidamente, pues Fauden ha metido el tercero, ¿no? Una jugada donde Fernandeño se le adelanta en la presión a Vinicius Junior por parte derecha, ¿vale? Fernandeño que había salido por Stokes también, que estaba tocado, todo se ha dicho. Ha metido un centro desde la banda y otra vez por alto, una vez más, una jugada más durante el partido, ¿eh? Porque es que cada centro que metía el City por alto desde la banda era un peligro constante, pues ha metido el centro y ha llegado Fauden solísimo, solísimo al segundo palo, testarazo a bocajarro para adentro, ¿vale? 3-1, de locos. Afortunadamente, con ese 3-1, el Madrid ha reaccionado rapidísimo, ¿vale? Para mí ha sido clave esta reacción, ¿vale? Porque 3-1 era un hundimiento total, le meten un balón a Vinicius todavía en nuestro campo, la deja pasar ahí como si fuera el FIFA, ¿eh? Por las piernas de... por debajo de las piernas de Fernandeño, ¿eh? Le hace aquí el amago, se la come entera a Fernandeño, que evidentemente no puede llegar a la velocidad que tiene Vinicius Junior y menos a contrapié. Vinicius ha ido lanzado de campo a campo y ha definido las mil maravillas para meter el 3-2 prácticamente después de haber encajado el 3-1. Ha sido clave meter ese 3-2 porque ha sido un impacto psicológico sobre el City absolutamente brutal, ¿vale? Porque ha estado el City ahí después del 3-2 como unos cuantos minutos como que ha notado el golpe, ¿vale? Pero aún así el Madrid, una vez más, cuando ve al City titubeante, ¿vale? Como si fuera un boxeador que te mete en un puñetazo y te deja así medio lelo, ¿eh? Pues en vez de ir a por ellos y morder y aprovechar ese factor anímico y psicológico, pues nada, otra vez para atrás el Madrid y el City evidentemente pues tocaba con miedo, es decir, cuidado, a ver si la vamos a cagar otra vez, ¿eh? Y se notaba ese miedo en el City, pero el Madrid no lo ha notado, ¿vale? No ha percutido en ese miedo, sinceramente. Y claro, pues al final pues otro centro más, ¿vale? Y generando peligro el City por doquier. Al final ha llegado un gol de Bernardo Silva en una falta que hace Toni Kroos en la frontal, ¿vale? No la pita al árbitro, el valor le queda muerto a Bernardo Silva y le mete un zurregazo que Courtois ha quedado sorprendido. No sé si es que estaba pensando que iba a pitar la falta. Se ha quedado inmóvil y bueno, se ha metido el 4-2, ¿eh? 4-2 y otra vez con la montaña bien empinada. Pero una vez más se nos vuelve a aparecer el ángel, señoras y señores, cuando ya teníamos el ánimo absolutamente roto. Y en una jugada súper tonta hace un penalti el City que la verdad, yo, sinceramente, lo digo, yo no lo pito. No lo pito porque es un rebote que viene de cabeza a la mano, ¿vale? Como fue el demilitado el año pasado contra el Sevilla que nos quitaron una liga y en ese momento dije yo claramente que eso era una estafa, un robazo total, pues hoy vuelvo a decir que ese pelati para mí no es, ¿vale? Porque es un despeje que le das a la mano, ¿eh? Que dirá alguno, no, es que está saltando con el brazo en alto, no sé qué. Señores, es fútbol, ¿vale? O sea, ¿quién salta con los brazos así pegaditos así como si fuera un muñeco de futbolín? No lo hace nadie. Evidentemente, uno intenta coger impulso como sea para intentar ganar los duelos aéreos y si te rematas de la cabeza al brazo pues no tiene mucho sentido que se pite penalti pero se ha pitado, ¿vale? Y se pitó el año pasado un penalti igual que nos quitó una liga. Esa es la realidad. Total, penalti a favor del Madrid no se puede decir tampoco que sea un escándalo, ¿vale? No se puede decir que sea un escándalo, pero bueno, el penalti afortunadamente 4-3 y con este tercer gol se ha terminado el partido y bueno, deja la eliminatoria abierta. La verdad, lo mejor del partido es el resultado porque el City las ha tenido muy claras, el Madrid las que ha tenido las ha metido prácticamente, pocas más ha tenido el Real Madrid de las que ha metido, ha tenido un cabezazo de alaba en la primera parte y poco más y la verdad, pues un partido de locos, ¿no? Partido de locos, repito, donde se ven todos los defectos de todos los equipos. El City se ven las virtudes de que es un equipo que muerde, que presiona la salida de balón, que mueve muy bien el balón, ¿vale? Que tiene la paciencia, que tiene calidad, pero luego defensivamente, evidentemente, pues es un juego muy arriesgado donde deja muchos espacios atrás y se ven las costuras, ¿no? Las costuras claramente de la defensa del City que no tienen la culpa de los centrales, sino que el equipo juega muy adelantado y hay muchos espacios, ¿no? Y el Madrid tiene calidad arriba, evidentemente, para aprovecharlo, ¿no? Y evidentemente, el Madrid los defectos los hemos visto claramente. Un equipo que sale dormido a los partidos, que le pasa muchísimas veces, ¿vale? Muchísimas veces, le ha faltado intensidad, da la sensación de que no se estaba tomando en serio el partido, le ha faltado valentía de ir a por el partido, le ha faltado huevos a Ancelotti de hacer los cambios que debía hacer porque no los ha hecho, ¿vale? No los ha hecho, es así, y en virtudes, pues eso, la calidad que tiene arriba, la verdad, ¿eh? La calidad de decir, pues mira, te llevo y te la meto, ¿vale? Esa es la calidad del Real Madrid y también aparte de la del espíritu que tiene de no rendirse jamás, ¿no? No se ha rendido jamás, el Real Madrid podía haberse hundido, pero realmente el partido se nos ha parecido una virgen, ¿vale? O sea, claramente se nos ha parecido una virgen o Dios que es del Real Madrid y lo sabemos todos, ¿no? Si es que existe Dios, señoras y señores. Vamos a las notas del partido, la verdad que estoy muy cabreado por la actitud de los jugadores del Madrid, por los cambios de Ancelotti que llegan tarde y mal, y no sé si no ha tenido huevos a sacar a Kroos porque se enfadó el otro día por el cambio, pero hoy estaba pidiendo a gritos desde todo el partido, ¿vale? Y ha quitado antes a Modric antes que a Kroos, que Modric estaba jugando bastante mejor que Kroos, pero es así, la película. En fin, Courtois hoy no ha sido el partido de su vida ni mucho menos, ha tenido una parada medio decente que tampoco ha sido un paradón porque ha tirado mal la Port en una jugada que era peligrosísima, pero todo lo demás, bueno, pues el gol ha hecho la vista gorda en el cuarto, ¿vale? Y los demás no ha podido hacer nada, así que mal partido de Kroos hoy, le vamos a poner, ahí de Kroos de Courtois, le vamos a poner un 3. Carvajal, la verdad que va a salir en todas las fotografías, como quien dice, salen todas las fotografías, el primero llega tarde, ¿vale? Se le anticipa de Bruin, el tercero también me parece que está ahí que en el centro a Foden, el gol de Foden también llega tarde, pero sin embargo, defensivamente ha sido de los que más huevos le ha puesto, ¿vale? Pero sale la fotografía de muchos goles, no podemos decir que sea un gran partido de Carvajal, aunque ha sido de los que más huevos le han puesto, ¿vale? Eso no se puede negar. Así que le vamos a poner a Carvajal, pues un 3, ¿vale? Militado y muy mal militado, muy desordenado, fuera de posición, regalando todos los balones en la salida de balón, es cierto que el City te aprieta mucho, ¿vale? Pero muy mal, muy mal militado y por alto pues sigue esos problemas del Real Madrid, ¿eh? Sigue esos problemas, clarísimamente, ¿no? Así que militar le vamos a poner un 0. Alaba, más de lo mismo, ¿vale? Más de lo mismo, muy poca intensidad, llegando tarde a todas las jugadas, se nota que no estaba fino, luego ha tenido una ocasión peligrosa ahí en ataque, pero vamos, eso no tapa absolutamente nada, encima, en la segunda parte la han cambiado, imagino porque estará tocado, le vamos a poner a Alaba, pues un 1, ¿vale? Fernan Mendy muy blandito también, se nota que también volvía de lesión y hoy a Mendy se la han comido con patatas, ha sufrido muchísimo, más que nunca, nunca he visto a Mendy sufrir tanto como hoy, la verdad, ¿eh? Lo he visto muy blando, sin fuerza, la fuerza habitual que tiene él, le he visto desbordado, como que no sabía a quién cubrir porque le venían ahí una andana de jugadores, muy mal Mendy, la verdad, muy mal, le vamos a poner a Mendy un 0 también, Cross, pues desgraciadamente se va a llevar otro 0 Cross, hoy es el día de los 0, porque la verdad, lo de Cross hoy es también, encima en una posición que le cuesta, que es la de pivote defensivo, viendo cómo está físicamente Cross, que no está fino, ni mucho menos, ¿no? un juego que no está fino, ponerlo en una posición así es como matarlo, pues bueno, lo hemos visto evidentemente muy blando, muchas pérdidas de balón, llegando tarde a todo también, muy tierno, la verdad, muy tierno en esos intentos de despeje, porque es que no encima nunca, no encima nunca, deja rematar, deja centrar, muy mal Cross, la verdad, un 0. Valverde, de lo más salvable en el centro de campo, siempre le aporta energía, le aporta fortaleza, le aporta recorrido, cierto es que no ha sido el partido de subida tampoco, ni mucho menos, pero por lo menos demuestra un poco de valor, un poco de alto voltaje físico, le vamos a llamar a Valverde, pues un 4, Modric también, no es que haya hecho un partido de subida, ni mucho menos, de hecho ha sido un mal partido de Modric, pero por lo menos sabes que físicamente lo da todo, se entrega, pelea, se lanza al suelo, o sea, ahí no se le puede discutir que a Modric sí que lo da todo, igual que hay otros que se les ve muy blanditos y que parece que pasen de todo, Modric no podemos decir lo mismo, así que Modric vamos a poner un 3 con 5, Rodrigo, pues es un partido bastante malo, es cierto que Rodrigo siempre rinde más cuando sale en las segundas partes, eso es un hecho, hoy ha tenido malas decisiones en ataque, pudiendo tener unas decisiones para hacer peligro, pues las ha tomado mal, en fin, muy perdido en el campo, la verdad que no ha sido su partido ni mucho menos, le vamos a poner a Rodrigo un 2, Vinicius Junior, pues ha metido un gol muy importante, cierto es que estaba bastante desaparecido, que no estaba entrenando mucho en juego, no le pasaban balones, y era un jugador a explotar en el día de hoy, porque por la banda derecha del City, pues tenía problemas, el City con el tema de las lesiones y sanciones, así que bueno, pues podía haber hecho un mejor partido del que ha hecho, se ha dejado comer la tostada por Fernandinho en uno de los goles del City, pero bueno, ha metido un buen gol, le vamos a poner a Vinicius un 5, ¿vale? un 5, y Karim Benzema, bueno, pues una vez más salva los muebles del Real Madrid, ha metido el pelote, ha metido el primer gol, que es una genialidad, porque la verdad era dificilísimo meterla como la ha metido, ha hecho lo que ha podido, ha aguantado bien el balón, situaciones de presión del City, yo creo que el mejor del Madrid ha sido Benzema, yo creo claramente ha sido Benzema el mejor del Madrid al día de hoy, así que le vamos a poner a Benzema, pues un 8, por parte del banquillo, ponemos a Nacho, bueno, pues Nacho también ha sufrido mucho, la verdad, ha sufrido mucho, la defensa muy desordenada, pero bueno, yo creo que mejor que Militao ya la va a estado, así que le vamos a poner a Nacho un 3, Camavinga, es un juego que le ha aportado mucha energía al Real Madrid, le aporta físico, ganar saltos, balones divididos, cosas que sus compañeros pues parece que no estaban muy por la labor, así que Camavinga al rato que ha estado le vamos a poner un 5, Ceballos también deja detallitos de calidad máxima, siempre solventando problemas en situaciones complicadas, no le tiembla al pulso, no se pone nervioso, la verdad, me gusta a Ceballos pero le da muy poca bola porque le han sacado en 79, encima por Modric y no por Kroos, así que le vamos a poner a Ceballos otro 5, y Asensio, bueno, pues no le ha dado tiempo a nada, la verdad, ha salido en el 88, así que pues no le ponemos nota, en fin, como siempre os invito a que pongáis vuestras propias notas, dais vuestras propias opiniones, veis la eliminatoria abierta, yo la verdad, en el Madrid hay que confiar hasta el final, es una evidencia, pero jugando así, evidentemente, no vamos a ninguna parte y el City, imagino que va a hacer el mismo planteamiento en la vuelta porque al City le da igual jugar en casa o fuera porque tiene su estilo y es inamovible, eso es una gran realidad, ¿no? otra cosa es que durante el partido se le tuerza un poquito la película e intente cambiar un poco la historia, ¿no? Pero yo creo que el City va a salir igual y el Madrid tendrá que cambiar y dar un paso adelante, ¿vale? Es así, como sigamos así en este plan, pues nos volverán a ganar, aunque sea un resultado así corto, ¿eh? De corta diferencia, pero jugando así no vamos a ninguna parte, esperemos que el Madrid cambie su actitud, salga a darlo todo y consigamos remontar, va a estar complicado, la verdad, pero bueno, el Madrid está tirando de heroica, hay que reconocer sinceramente, ¿vale? Yo lo he dicho durante el directo y lo vuelvo a reconocer, o sea, el Madrid tiene peor plantilla y peor equipo que el PSG, es así, ¿vale? Es mi opinión, ¿vale? Esto es mi opinión, cada uno tendrá opinión diferente, tenemos peor plantilla y equipo que el Chelsea y tenemos peor plantilla y equipo que el Manchester City, ¿vale? Y nos hemos cargado a PSG y al Chelsea, por H o por B, pero no los hemos cargado, ¿vale? Siendo inferiores, habrá que intentar lo mismo con el City, siendo inferiores, pasar a la eliminatoria y llegar a la final, el Madrid lo puede hacer, lo ha demostrado, ¿vale? Lo puede hacer, por lo tanto, aunque seamos inferiores al City, jueguen mejor que nosotros, tengan mejor equipo, mejores jugadores, se puede, ¿vale? O sea, que hay que pelear hasta el final y espero que esto se le meta en la cabeza a los jugadores, que seguro que lo tienen y peleen hasta el final y bueno, pues lo intenten, ¿no? Lo intenten. Y si caemos en semifinales, bueno, pues habrá que reconocer que han sido mejores y punto, la verdad, porque hay que decir que lo son, ¿vale? Lo son, pero a veces no pasa el mejor, señores, ¿eh? A veces no pasa el mejor y la Champions tiene esta magia con el Real Madrid, esa es la gran realidad. ¡Feliz Navidad para todos y nos vemos!